¿Qué es el desplazamiento angular? Cuidado, velocidad angular es de un radian por segundo durante un tiempo de 3 segundos. La respuesta es casi obvia, pero veamos el procedimiento. Lo primero que debemos sacar de un problema es cuál es la incógnita. En este caso es la distancia angular o desplazamiento angular. Y los datos que nos aporta el problema, que son velocidad de un radian por segundo y tiempo 3 segundos. La fórmula nos dice que multiplicando la velocidad angular por el tiempo obtenemos la distancia angular recorrida. Sustituyendo los valores tenemos la multiplicación de 1 por 3. 1 es la velocidad angular, 3 es el valor del tiempo. Al multiplicar 1 por 3, pues obviamente nos da 3. Ese es el valor de la distancia angular, su valor numérico. Pero la respuesta al problema es que el desplazamiento o distancia angular es de 3 radianes. Si se mueve un radian cada segundo durante 3 segundos, se ha movido 3 radianes en el proceso.